Hola y bienvenidos de nuevo, en esta ocasión vamos a ver cómo cambiar nuestra contraseña o clave en X en un tutorial muy rápido, así que bueno comencemos de una, listo, primero vamos a iniciar sesión en la aplicación después vamos a nuestro perfil, ajustes, seguridad, confirmamos nuestra clave actual desde aquí vamos a poder desactivar o activar la huella o si es el caso el Face ID o ponerle clave a todas nuestras transacciones, aunque usualmente es mejor dejarlo así y la opción que nos interesa es la de cambiar clave, solo escribíla dos veces y ahí ya nos confirma que ya tenemos nueva clave y la podemos usar de ahora en adelante, listo, así que por el momento será todo si estás buscando más tutoriales en mi canal, pues acerca de NX, David Plata, Nubank, todos estos bancos neobancos, te los dejo en la lista de reproducción o en mi canal puedes encontrar varios de estos tutoriales así que para que este video no se tome como un short, necesito que dure más de un minuto así que por eso estoy alargando esta parte y redondeando esto, así que ya no es necesario que veas hasta aquí así que si viste hasta aquí, pues puedes ir dejándome un like, suscribiéndote que eso ayuda muchísimo y hasta la próxima, que estés muy bien, chao